El programa de Telecinco ha vuelto a su versión más escabrosa gracias al polígrafo y a unas más que comprometedoras confesiones de una de sus colaboradoras que airea sus secretos íntimos. La presentadora y colaboradora de Sálvame, y protagonista del reality de las Campos, Terelu Campos ha sido la absoluta protagonista de Sábado Deluxe, gracias a acceder a ser sometida al examen de los famosos, el conocido polígrafo, para responder así a más que comprometedoras preguntas relacionadas con su intimidad y su vida privada. De esta manera, el programa que conduce en Telecinco Jorge Javier Vázquez, regresa a su versión más escabrosa y morbosa y lo vuelve a hacer a costa de un personaje de su entorno. Terelu confesaba así detalles tan íntimos, y que afectan a terceras personas, como el hecho de no haber sorprendido nunca a su madre, María Teresa Campos, manteniendo relaciones sexuales. También en cuanto a sus vivencias propias en esta materia reconocía algo que lo ha considerado como lo más indeseable que ha vivido nunca en una relación de pareja que ha sido no sentirme deseada, a pesar de haber sido con una persona a la que quiero mucho. En materias menos carnales pero económicas, también los espectadores del programa pudieron conocer una noticia hasta ahora jamás contada y sabida de Terelu Campos, tuve que pedir un crédito para pagar a Hacienda, además de una ampliación de mi hipoteca. Pero lo más escandaloso de la noche estaba por llegar. Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, la presentadora dijo no haber tenido sexo en un avión. Sin embargo, el polígrafo determinaba que mentía, algo que provocaba la reacción de Terelu, puedo asegurar que no es verdad, que no he tenido sexo con Carlos en un avión, ni como pasajera ni él trabajando. Pero de manera sorprendente, inmediatamente después cambiaba de argumento y reafirman que si había tenido relaciones sexuales en un avión pero ha sido con otra persona. Eso sí, quiso excusarse asegurando que no fue sexo completo. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier cogía al vuelo el guante lanzando y preguntaba literalmente si fue masturbación, algo que ella confirmaba y detallaba, yo a él, con las luces bajadas, atravesando el Atlántico, surgió. Y yo me quedé a dos velas y él en la gloria. Puede ver este momento del programa pinchando este enlace. Terelu también narraba haber mantenido sexo telefónico, aunque afirmando que cuando lo tuve no existían los teléfonos móviles en una experiencia que me impactó muchísimo ya que yo era muy joven y él no era mi novio, era bastante mayor que yo, y era muy conocido en este país. Campos acabó confesando que yo fingía, no me estaba haciendo absolutamente nada. La colaboradora de Telecinco también explicaba a los telespectadores haber tenido sexo con un famoso casado, pero eso sí negó tajantemente haberlo practicado con un político de gran importancia. Un político no pero sí narraba haberlo hecho con un cantante internacional de iniciales Centro Comercial, hijo de una famosísima actriz. Unas iniciales que rápidamente fueron identificadas por los contertulios del deluxe como Cristian Castro. Es chismógrafo. Telecinco Jorge Javier Vázquez, regresa a su versión más escabrosa y morbosa y lo vuelve a hacer a costa de un personaje de su entorno. Terelu confesaba así detalles tan íntimos, y que afectan a terceras personas, como el hecho de no haber sorprendido nunca a su madre, María Teresa Campos, manteniendo relaciones sexuales. También en cuanto a sus vivencias propias en esta materia reconocía algo que lo ha considerado como lo más indeseable que ha vivido nunca en una relación de pareja que ha sido no sentirme deseada, a pesar de haber sido con una persona a la que quiero mucho, tico, surgió. Y yo me quedé a dos velas y él en la gloria. Puede ver este momento del programa pinchando este enlace. Terelu también narraba haber mantenido sexo telefónico, aunque afirmando que cuando lo tuve no existían los teléfonos móviles en una experiencia que me impactó muchísimo ya que yo era muy joven y él no era mi novio, era bastante mayor que yo, y era muy conocido en este país. Campos acabó confesando que yo fingía, no me estaba haciendo absolutamente nada. La colaboradora de Telez, que no he tenido sexo con Carlos en un avión, ni como pasajera ni él trabajando. Pero de manera sorprendente, inmediatamente después cambiaba de argumento y reafirman que si había tenido relaciones sexuales en un avión pero ha sido con otra persona. Eso sí, quiso excusarse asegurando que no fue sexo completo. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier cogía al vuelo el guante lanzando y preguntaba literalmente si fue masturbación, algo que ella confirmaba y detallaba, yo a él, con las luces bajadas, En materias menos carnales pero económicas, también los espectadores del programa pudieron conocer una noticia hasta ahora jamás contada y sabida de Terelu Campos, tuve que pedir un crédito para pagar a Hacienda, además de una ampliación de mi hipoteca. Pero lo más escandaloso de la noche estaba por llegar. Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, la presentadora dijo no haber tenido sexo en un avión. Sin embargo, el polígrafo determinaba que mentía, algo que provocaba la reacción de Terelu, puedo asegurar que no es verdad. El programa de Telecinco ha vuelto a su versión más escabrosa gracias al polígrafo y a unas más que comprometedoras confesiones de una de sus colaboradoras que airea sus secretos íntimos. La presentadora y colaboradora de Salvame, y protagonista del reality de las Campos, Terelu Campos ha sido la absoluta protagonista de Sábado Deluxe, gracias a acceder a ser sometida al examen de los famosos, el conocido polígrafo, para responder así a más que comprometedoras preguntas relacionadas con su intimidad y su vida privada. De esta manera, el programa que conduce en...